a Fabiano Charvide, al presidente justamente del consorcio del Parque Industrial de Tandil para, bueno, compartir el desayuno de hoy con algunas noticias realmente importantes en el último tiempo para el Parque Industrial y para Tandil en general. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenidos, ¿cómo está? Buenos días, Rodolfo, un gusto estar acá y buenos días para toda la audiencia. Bueno, la semana pasada nos enterábamos justamente de la publicación en el boletín oficial de la información que tiene que ver justamente con, bueno, la aprobación, la habilitación de la zona primaria aduanera en Tandil, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, para Tandil es un hito y es una noticia que se termina, digamos, porque hace rato que se estaba trabajando, diversas organizaciones de la ciudad estuvimos involucradas para poder llegar a concluir con esto, que es que la zona primaria aduanera esté habilitada para la ciudad de Tandil y que va a funcionar en el predio del Parque Industrial. Así que es un hecho bastante interesante porque en general hay muchos títulos que siempre se van sucediendo y muchas veces el tiempo va haciendo que se tarden en cerrar. Este es uno de ellos que ya se empieza a cerrar. En lo operativo, para aquellos que no están vinculados con el sector empresario, ¿qué es lo que significa que Tandil tenga la aduana en el Parque Industrial? ¿Qué es lo que significa que uno pueda importar y exportar desde la ciudad de Tandil? Es decir, uno podría cerrar acá en esta zona primaria aduanera su exportación, la aduana ya le coloca su precinto y puede salir del país de esa manera. Lo mismo en la situación inversa, es decir, una importación vendría directamente precintado y el precinto se abriría acá sin teniendo que estar bajo las cuestiones como puede llegar a ser el puerto de Buenos Aires. Me imagino que esto puede llegar a ser para la ciudad y para la zona, porque no es solamente una potestad de los tandilenses, sino es para toda la zona, un hecho bastante importante que haga que desde acá se pueda comercializar con el exterior. Y esto evidentemente significa también acelerar mucho todo lo que tiene que ver con tiempos, los trámites seguramente, ¿no? Sí, seguramente sí. Además, es diferente la familiarización que uno puede tener con las personas a lo que es el puerto de Buenos Aires en particular, donde se maneja un gran caudal de INPO y de EXPO, ¿no? ¿Cómo continúa ahora justamente el proceso? Y lo que nosotros fuimos informados es que, no sé, no más allá de 15, 20 días, AFIP le tiene que dar el código de funcionamiento para la utilización del software a la gente de acá y ya estaría en condiciones de poder empezar a operar, dado que ya se finalizaron todas las obras en las cuales estuvimos involucrados. El municipio, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, la Cámara Empresaria y, por supuesto, el Consorcio del Parque Industrial. ¿El espacio físico será justamente en el Parque Industrial? El espacio físico está en el Parque Industrial, sí, sí. Ya está todo acondicionado para que empiece a funcionar. Bien. Y en lo que tiene que ver justamente con la cuestión de la oficina propiamente dicha, la aduana venía funcionando en Tandé, pero sin esta dependencia específicamente, ¿no? Correcto. Ya ahora, dentro de la infraestructura que se construyó, hay un espacio para inspeccionar camiones, hay oficinas para que puedan trabajar cómodamente las personas de AFIP y los esperamos en el Parque Industrial con los brazos abiertos, esperando que la ciudad tome un dinamismo diferente gracias a este hecho. Perfecto. Estamos compartiendo el desayuno del día de hoy con Fabiano Jarvide. Se trata justamente del presidente del Consorcio del Parque Industrial de la Ciudad de Tandil. Bueno, también en el último tiempo, bueno, hemos escuchado lo que tiene que ver con obras programadas, la presencia de funcionarios nacionales y, bueno, por supuesto, el compromiso que surgió a partir de allí y seguramente el trabajo también que esto ha despertado. ¿Cómo viene todo esto? Bueno, básicamente nos visitó la directora nacional de parques industriales, Mercedes La Giollosa, con varios funcionarios nacionales y también locales, donde ellos vinieron y plantearon, y también es interesante llevar un poco de claridad, porque para muchos ya el Parque Industrial había recibido 60 millones de pesos y no, lo que se vino a presentar era una posibilidad muy concreta, que el Gobierno Nacional estaba destinando recursos para parques industriales y el Parque Industrial Tandil podría ser elegible para recibir esa suma de dinero, que obviamente es más que importante. Acá, digamos, lo que se tiene que cumplimentar, que lo está haciendo el municipio, es cargar todo el proyecto, que, digamos, uno no puede livianamente decir vamos a hacer esto y aquello, sino que hay que presentar un detalle bastante preciso de a dónde se va a destinar ese dinero y ese es un trámite que lo lleva adelante el municipio. Según las últimas informaciones que tengo del viernes, ese trámite ya se inició la carga y esperemos que esté cargado finalmente esta semana, porque es como tener una barra de hielo sobre la mesa en calor en el verano, donde la posibilidad de que se termine de derretir y que cuando lleguemos haya solamente agua, es muy grande. Así que esperemos que ese trámite pueda ser finalizado y con eso vamos a poder seguir urbanizando el parque industrial que tanta falta le hace. Correcto. Cuando hablamos de seguir urbanizando, ¿qué tipo de obras es la que tienen prevista? Estamos preveyendo hacer una ampliación en los caminos, tenemos que llevar servicios, agua, obras sanitarias, estamos encarando ahora una ampliación en la red eléctrica, sin esperar este ANR para poder cerrar la cuestión de seguridad que tanto también nos hace falta. Se está tratando de lo que se llama urbanizar, llevar todos los servicios para aquellas zonas del parque donde todavía no estaban ni siquiera abiertas las calles. Así que la idea es que el parque finalmente pueda estar todo subdividido en parcelas, con servicios, de manera que las empresas cuando vayan ya los posean. Justamente eso iba a preguntarle, a ver cuál es el criterio, digamos, primero el huevo o la gallina, primero llevamos los servicios o esperamos que vengan las empresas a pedir un lote. Y hasta ahora veníamos tratando de ver dónde están, pedidos hay muchos, hay una idea bastante concreta, hay una actividad que nunca cesó en lo que es el pedido de erradicación, así que lo que se estaba haciendo era tratar de ir llevando las obras a medida que estaban las erradicaciones, porque uno no tenía esta posibilidad de contar con recursos que no provengan del porcentaje del actuae que nos corresponde como administradores del consorcio. Entonces, obviamente, la idea es poder hacer ese tipo de obras que mejoren esa infraestructura sin que tenga que salir en cuenta gotas como muchas veces lo vamos haciendo. Y hay consultas permanentes de empresas que se quieren erradicar. Sí, sí, hay muchas consultas. De hecho, también lo que estamos tratando de hacer es no solamente seguir profundizando estas consultas y tratando de trabajar en conjunto con el municipio para que se asignen los lotes remanentes, sino también hay muchas veces lotes que han quedado con empresas que por alguna u otra causa no han podido finalizar las obras, han tenido ese beneficio por parte del municipio y lo que se está tratando de hacer es averiguar cuáles son las situaciones que hacen que esa empresa no pueda estar activa y de cierta forma negociar para que les dejen el lugar a empresas que se quieren erradicar porque lo que más priorizamos es la generación de puestos de trabajo. Perfecto. Estamos hablando con Fabiano Jarvide. Se trata del presidente del Parque Industrial aquí de la ciudad de Tandil con quien estamos compartiendo este espacio del desayuno. Lo vamos a seguir haciendo en el próximo bloque si no le parece mal porque hay más temas para tratar que tienen que ver justamente con otras gestiones que se realizan desde el Parque Industrial y ya que estamos con Jarvide, que es el titular de Redimec, vamos a aprovechar para hablar algo que tiene que ver justamente con la tarea que a diario realizan, protagonista central en todo lo que tiene que ver con, bueno, industria aeronáutica y otras. Y bueno, conversábamos sobre las gestiones que se vienen llevando adelante desde el Parque Industrial de la ciudad de Tandil, desde el consorcio de gestión. Y bueno, también hay que destacar que no solamente se planean obras, sino también regularizar muchas cuestiones que tienen que ver con el Parque Industrial y que llevan muchos años. En alguna oportunidad, por ejemplo, hemos hablado de lo que tiene vinculación con la registración dominada, con los titulares de cada uno de los terrenos. En este sentido, ¿cómo se viene trabajando? ¿Hay avances? ¿No? ¿Cómo viene? Claro, se viene trabajando y van habiendo avances. Por eso, hacía mención a que lo de la aduana que esté finalizado es como un checkmark dentro de la lista de actividades. El tema dominial para nosotros es fundamental porque hay un montón de empresas que vienen sufriendo por el hecho de no tener su título. La última información es de la semana pasada porque la información de los 504 lotes ha ido y vuelto a Tandil en un montón de ocasiones. Dentro de esos tiempos que se toman cada uno de los organismos y revisiones que ordenan que hay que hacer, se pierde un montón de tiempo. Son meses. A uno le encantaría que esto pudiese ser muchísimo más dinámico, pero siempre lo que se plantea es que no podemos tomarlo de la ligera, son 504 lotes y en esos tiempos también se van venciendo algunas cédulas catastrales. Así que se va trabajando bien. Está en una instancia... Lo que pasa es que yo ya pierdo hasta la capacidad de transmitir algo que sea veraz porque uno muchas veces ya estuvo enfrente de esta situación donde manifestaba que prácticamente ya estaba listo. Obviamente la ansiedad de los que tienen el problema es muy grande y uno podría llegar a estar transmitiendo algo que para ellos no es nuevo, es decir, que ya está listo. Yo lo que sé es que esto se definió una forma de trabajar, una organización y un listado de todas las actividades. Las actividades que restan son muy pocas, ahora está nuevamente en La Plata que ingresó la semana pasada todo el paquete de lotes y se está en la última instancia. O sea, no quiero volver a decir antes del fin de año debiera estar porque no depende de uno. Lo único que uno puede llegar a hacer es preguntar como preguntamos todas las semanas para ver si realmente se va moviendo. Y sí, se movió, hubo esas correcciones, ya se hicieron y está en La Plata esperando uno de los últimos movimientos. Prácticamente está al finalizar. No bajan los brazos pese a los inconvenientes o a las cosas que haya que ir modificando sobre la marcha, van como perros de presa atrás justamente. No, no solamente eso, también aprovechamos las ventajas que hemos tenido de haber sido visitados por distintas autoridades políticas y en particular uno manda WhatsApp, bueno, estuvimos acá todos escuchando de qué forma todos quieren ayudar, entonces los tratamos de poner en marcha y mandamos mensajes, ¿se acuerdan de tal tema que se habló? Ahora está en tal lado, por favor, necesitamos un tratamiento preferencial. Estamos en un país donde siempre es bueno y es necesario tener una persona que llame por teléfono para priorizar, porque si no caemos en la posibilidad de estar abajo de todo y lo hacemos, lo hacemos varios. Y bueno, los resultados espero que se vean realmente antes del fin de año y que todo esto haya sido una pesadilla, pero que se haya podido resolver. Es fundamental para el parque tener a todas las empresas con sus escrituras. Fabiano Jarvides es el presidente justamente del consorcio del parque industrial de la ciudad de Tandil, le pone toda la garra, realmente se la juega por el parque industrial, pero lo suyo, su empresa es una de las empresas, creo yo, líder en lo suyo a nivel nacional, sino la líder, como es el caso de ReadyMEC. ¿Cómo está ReadyMEC hoy en día? Bueno, lo de la líder cuenta por tu parte. Nosotros estamos muy bien, tenemos mucha actividad. Contaba hace unos minutos, estamos terminando o estamos en el medio de un proceso de modernización de una aeronave, un jet corporativo muy importante, muy grande, va a ser la modernización más importante que se está haciendo en Argentina. Son con el líder en fabricación de equipos que es Garmin, estamos haciendo una modificación con los equipos más sofisticados, con lo que nos permite ingresar en un mercado diferente. Hay gente que ha estado trabajando a destajo, preparando todo el cableado y por otro lado la otra gente que está en San Fernando desarmando totalmente el avión. Si viene el dueño del avión y lo ve en el estado que está, yo creo que le da un infarto, porque son varios millones de dólares que cuesta la aeronave y está totalmente desarmada y sin cables. Así que eso por un lado, bien, tenemos varios aviones en los cuales se está trabajando, se trabaja en conjunto, tanto desde Tandil como de San Fernando y recientemente ganamos un contrato que es para un barco que se está fabricando en Tandanor, que se llama SWAT, que es un barco que tiene para funciones de oceoneografía, donde somos los responsables de hacer todo el puente integrado y la provisión de todos los equipos para la misión. Así que las distintas áreas están funcionando. También hemos recibido el viernes último visitas de gente de la Embajada de Rusia, acompañada por Alejandro Rossi, donde estamos tratando de desarrollar actividades para la industria ferroviaria. Uno siempre tiene que estar mirando diferentes horizontes y que puedan ayudar a las distintas áreas que tenemos en Redimec al crecimiento. Cuando hablábamos hace algún ratito de la modernización de una aeronave, ¿qué es lo que incluye eso? ¿Cuáles son las cuestiones más importantes a tener en cuenta? ¿Y qué es lo que hace concretamente Redimec en eso? Una aeronave básicamente no envejece, se desactualiza. Entonces, para poder actualizarse y la desactualización viene por poder volar en un espacio aéreo controlado o no. Lo que se está haciendo en este caso es una aeronave que puede volar a Europa o puede volar a Estados Unidos, es de un importante laboratorio farmacéutico de Argentina, y se reemplaza absolutamente todos los equipos que están en la cabina. Era una cabina que tenía información digital, pero de una antigüedad de unos 15 años, y se reemplazan absolutamente todos los cables por tres pantallas grandes con muchísima información y en lo que se llama pedestal, digamos como una simetría, sería donde está la caja de cambio en el auto, que el avión tiene una serie de instrumentos, van dos equipos con sentas pantallas también ahí, y se reemplaza todo. Y hay comunicación digital, satelital, directamente con la torre. Se reemplazan absolutamente todos los equipos y no es solamente el reemplazo de los equipos y de los cables, sino todas las partes estructurales que soportan los equipos. Y en paralelo con eso estamos trabajando también en lo que se llama el IA-100, que es otro avión de materiales compuestos que se está desarrollando en la fábrica de aviones, que fue muy conocido porque el ministro Rossi lo tenía como su bandera política. Nosotros somos los responsables del diseño de todo lo que es la cabina y soporte de las partes estructurales, con lo que mi gente está interactuando todas las semanas haciendo el modelado 3D del avión y en función de la interacción surgen los cambios que uno u otro tiene que implementar en el diseño final. Mencionó su gente, ¿cuál es el perfil que tiene esa gente? Bueno, hay gente, hay ingenieros electrónicos, hay ingenieros aeronáuticos, hay gente de software, estamos buscando gente de software también ahora, hemos incorporado técnicos, en muchos años hemos tenido acuerdos de pasantía con la Escuela Técnica II, Felipe Cenillosa, y muchos de esos chicos que fueron pasantes fueron tomados como personal en blanco de Redimec, e incluso gente que hoy es el gerente de la sucursal de San Fernando fue un chico que en ese momento era chico y fue pasante de la escuela. Así que hay una buena capacidad técnica y nosotros vamos formando porque la especialización que tenemos es bastante particular y no es que existan demasiadas experiencias en el mercado como para que uno pueda tomar gente ya formada. Justamente eso le iba a consultar, lo que tiene que ver con que, bueno, quien ingresa se va capacitando permanentemente adecuándose a la función específica, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros tenemos diferentes áreas, tenemos el área de reparaciones, tenemos el área de investigación y desarrollo, donde se hace desarrollo de plaquetas electrónicas con software embebido y áreas, las áreas van constantemente fusionándose de acuerdo a la necesidad. Hay un par de personas que hacen diseño con los programas para hacer modelación en 3D y simulación y todas las áreas trabajan en conjunto en más de una de las actividades que tenemos. Fabiano Jarví, felicitaciones por la tarea que realizan en Redimec y también, por supuesto, para usted y para todo su equipo allí en el parque industrial, el trabajo que vienen realizando para ponerlo justamente a la vanguardia. Muy amable. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme y siempre es un placer venir y comentar lo que estamos haciendo en el parque industrial. Es importante resaltar que es una tarea que hacemos todos ad honorem, que brindamos parte de nuestro tiempo para la sociedad y esperemos contar con la mayor cantidad de ideas que pueda brindarnos también las distintas personas o empresas para poder seguir mejorando. Muchísimas gracias, muy bien. Gracias a ustedes. Fabiano Jarví nos ha acompañado entonces aquí en este espacio del desayuno en Tandil Despierta por la 104.1 por ECO TV.